No entiendas, cuento una leyenda, de una guita la pura de la luna, hasta el amanecer. Tu pueblo no pedía, la tiga del día, de esposa de un caré. Tu pueblo no pedía, la tiga del día, de una guita la pura de la luna. Hijo de la luna, hijo de la luna. Hijo de la luna, hijo de la luna. Hijo de la luna, hijo de la luna. 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 Hijo de la luna.